2.50 remix, ¿por qué 2.50? Necesito una explicación y que me la digan la canción Igual es un remix, ¿no? Porque, ¿de quién es la canción? Yo no la escuché, bro ¿De Néstor en bloque? La tengo a la canción, es chill La tengo a la canción Qué facha, qué estilo ¿Qué tiene el popo para afuera? Parece una pasta, no sé cómo se llama Mostra tu popo No, yo tengo una repanza, amigo Igual habla porque estoy sentado para ver con una ballena Me paro y zafa Pero hay como un agujero bastante grande Oh, mira que no es De 2.50 Quiero disimular que no me sé tu nombre Yo quiero conocerte como corresponde Eso en una canción más lenta Que dure más de 2.50 Con un poco de tiempo haré que todo encaje Como lo hacía tu falda con tu maquillaje Te estoy mirando desde lejos Está tan linda que me lleno de complejos Le pedí un consejo Me dijeron lo mía Que me quede en la mía Que todo pasaría Como yo lo esperaba antes Los dos pegaditos al palante No sé qué me hiciste, no paro a mirarte No, pero es que difícil El tipo que aparece y el duco se lo lleva, boludo Es como que no lo van a querer invitar más ¿Entendés? Porque en el del bandido también Llámen al cielo se le cayó un ángel Que suene una canción más lenta Que dure un poco más de la cuenta Quiero disimular que no me sé tu nombre Yo quiero conocerte como corresponde Viola, ¿cómo se visten los vagos, boludo? Que suene una canción más lenta Que dure una onda vestirse así Y onda ¿Cómo se llama esa onda? O sea, también es más viejo Como tipo rockero viejo Yo me visto Voy atrás de la moda Y esto les queda re chito a todas esas cosas Mirá, go de ese outfit Me encantaría vestirme así, amigo Pero voy a comprar y me pone ese pantalón Y un jean roto Y soy tan villero cabeza de termo Que agarro el jean roto Y una remera con colores, amigo No me puedo vestir así Pero me encanta Me vuelve loco ¿Cómo lo haces tu falda con tu maquillaje? Quiero que el DJ ponga dos cincuenta Pa' bailar pegaditos Como en los noventa Esto es pasito a pasito Como Fonsi, vamos despacito Mami, lo nuestro ya estaba escrito Si vos, si vos, si vos, si vos sabes que es lo que me gusta Si vos, si vos sabes que esto no me asusta Yo vine pa' estar contigo Bailar contigo Quedate tú a la noche pegadita conmigo Si vos, si vos, si vos sabes que es lo que me gusta Si vos, si vos sabes que esto no me asusta Yo vine pa' estar contigo Bailar contigo Quedate tú a la noche pegadito conmigo Tini, tini, tini Necesito un 10 horas A ver si ya lo hicieron 10 horas de 10, 10, 10 Uy, tiene un aire el tucu correa o flasho Encima es un estilo que da, o sea, lejos de Duki Y Duki igual la rompió, hace lo que quiere Está totalmente desnudo en la escena Está pegando con el aparato reproductor a todos así El Duki, pluma, pluma, pluma ¡Suscríbete al canal!